Canción para el Día de la Madre Es mi mamá, y hoy sé que siempre yo te voy a adorar Es mi mamá, es mi mamá Y hoy que es tu día yo te quiero abrazar Es mi mamá, es mi mamá Y hoy sé que siempre yo te voy a adorar Gracias por ver el video